Hola chicos, hoy os traigo Sims 4 y vamos a hacer algo muy muy importante que tengo muchas pero muchas ganas de hacer Nos vamos a crear a nuestro nuevo personaje, hay alguien en la puerta ahí observando como una acosadora y Y encima ponemos ritos, Dios mío Pues eso que en el capítulo de hoy nos vamos a crear a nuestro personaje masculino que va a ser nuestro futuro marido Y lo vamos a colocar en la casa de los vecinos, esta casa tan bonita Que vivirá en esta habitación de aquí, que es, si no me equivoco, la casa es de los pancakes Pancakes, 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 tiene el nombre de pan y de tartas, que curioso eh, muy curioso Y además tengo que recuperar la amistad con mi querida Beatriz, Beatriz Díaz Aunque creo que se ha hecho vieja, ahora os enseñaré, no sé que ha pasado, no sé que ha pasado Esto de que te crees otro Sim y... es que está gorda, no me podéis negar que no está gorda Mi personaje se ha vuelto gordo, obeso, no, no, me lo tenéis que decir, mía, está gorda, ponla a ser deporte No sé que ha pasado, pero... oh, que bonito el reflejo, no sabía que se podían reflejar los Sims en el espejo Bueno, que está gorda, eso sí, que tengo que darle, desde que podamos, le voy a comprar algo para hacer deporte Porque esto no es normal Y vamos a ir al baño, que lo había cancelado, porque sí, porque lo había cancelado Usar, y luego nos vamos a echar... bueno, vamos a hablar con esta señora que desconozco su nombre Eh... ¿Quién eres? Identifícate Eh... invitar a entrar, vale, a tope, a tope, a tope Y lo que vamos a hacer, chicos, después de esto haré un corte Nos iremos a crear nuestro... espera, espera, espera ¿Por qué brilla? Boca de dragón silvestre Es verdad, es verdad, es verdad, todavía tengo que aprender, chicos, cómo hacer mi, digamos, mi propio jardín Mi propio tal, que yo he dejado un espacio más grande He dejado un espacio más grande, pues para hacer, digamos, mi futura huerta Y cultivar y ganar dinero de ahí Eso es lo que quiero hacer, realmente Vamos a ponernos a hablar con esta señora Vamos a decirle a alegrar el día que mi Sim necesita relacionarse Y os voy a enseñar ahora, vamos a ir más lentitos, de cotillar Y vamos a... un abrazo, no quiero darle un abrazo, una desconocida Y vamos a hablar de cocina Vale, mmm... vamos a hablar, hablar con... Y vamos a ver qué ha pasado aquí Mira Mi querida Beatriz se ha hecho vieja Y no he podido pasar días con ella Es que no, no me gusta y no sé quién es esta señora No sé, y esto ponerme en los comentarios Si hay alguna posibilidad de quitarme amigos Quitármelos de las listas, todos Menos a esta que es mi vecina Y empezar desde cero Y este me alegro Me alegro de que hayan bajado los corazones Todo el mundo me ha dicho Ni a darle una oportunidad Roberto No se ve mal el tipo No No, por favor No, no, no Y lo que vamos a hacer después de esto Es irnos a dormir A dormir Y nos vamos a trabajar en cuanto en 13 horas Vale Pues eso chicos Lo que voy a hacer ahora Luego, si no me olvido Quiero recoger esto Porque me parece súper curioso ¡No! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! 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 Pedir que se vaya Cancela, cancela Échalo de casa Que no vuelva Y que haya aquí No vuelvas más ¡Fuera! Y a dormir A dormir Ya está Ahí a dormir No quiero saber nada No quiero saber nada de ese hombre ¡Fuera! ¡Lárgate! Mira, le está diciendo ¡No quiero que vuelvas! ¡Que te zurro! Ojalá lo entiende No vuelva nunca más ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Alto, alto, 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 alto! ¿Sabéis quién es esta muchacha Que está por aquí? Pues esta muchacha Que está por aquí Por aquí Esta sexy muchacha Que todavía no conocéis de nada Pues es mi nuevo personaje Que me he creado Que se llama Aria Aria Salvatore Aria Salvatore Y no sé qué hace disfrazada así No lo sé Pero He hecho un spoiler de otro capítulo Pero da igual Ahí la tenemos No la voy a presentar ahora Quiero ir a su casa En otro capítulo iremos a su casa Y os la presentaré más a fondo Y su querida mansión de los Salvatore Y esta señora va a coger el ordenador Lo sé Lo sé Va a coger el ordenador Y es mi casa Y yo no te he invitado Bueno, sí la he invitado Da igual Lo que os estaba contando Si no me olvido luego Recogeremos esto de aquí Eso, eso Tú tírame la basura Muy bien, muy bien Así me gusta Y nos vamos a crear ahora El personaje de chicos Yo chicos Es más Lo vamos a hacer ya Vamos a Zalí A Zalí A Zalí Menú príncipa Guardáis Zalí Guardáis Zalí Me lo voy a crear Yo ya tengo pensado Cómo va a ser el personaje Ya es que me moría de ganas De crearlo Así que lo que vamos a hacer Es ponerle el nombre Que se va a llamar Eric No me preguntéis por qué Pero me parece muy bonito El nombre de Eric Y se va a llamar de nombrera Pancakes Es que no me puedo olvidar De ese nombre Va a ser Digamos el primo Y la voz que quiero que tenga Así Y esta pose ¿Por qué camina así? ¿No? ¿No? Bueno Me gusta este Me gusta este Me gusta este Lo que voy a hacer es que Estas cosas las voy a elegir Y voy a elegir fortuna ¿Por qué? Porque quiero dinero Pero así Quiero dinero en casa Y en cuanto a estas maravillas de aquí Pues vamos a ponerle creativo Y vamos a ponerle Amante de gastronómico Perfeccionista Me gusta lo de perfeccionista Y friki no Que es un coñazo Me gusta lo de friki Pero es que es un coñazo Metalista no Ambicioso no No, 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 no Familiar no No, no, no Anticompromiso no Yo entonces no las uniré nunca ¿No? Vamos a ponerle Genio Genio Vamos a ponerle genio Así Vale Y lo que voy a hacer chicos ahora Es Yo ya tengo pensado Más o menos Que como quiero hacer mi personaje ¿Vale? Así que Oh Dios Que delgadito está Por Dios Oh Dios mío Échale Échale Uff Me he pasado Échale Así Un poquito Mitad Mitad de todo Ahí Y ahora Vamos a hacerle No se puede hacer más alto Es que me parece súper pequeño No sé Me parece chiquitito 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 Pues ya tendría hecho Mi maravilloso y precioso Eric Chicos Este es el resultado Me encanta Pero me encanta Un montón Esta ropa Me encanta Me vuelve loca Esta galgabardina Uff Me encanta Pero me encanta Vale Os voy a enseñar los modelitos Porque la cara Es esta Es una cara He intentado que pareciera Un poquito en plan No sé No mucho rasgo Pero no sé A mí me gusta Cómo ha quedado No sé a vosotros Si os gusta No es mi tipo exacto De chico favorito Para nada Pero es que es lo que más me ha gustado Y me parece un chico mono Y guapo Y no lo he hecho para nada Pero para nada Súper fuerte O súper delgado Lo he hecho más o menos así Está un poquito gordo Pero está un poquito marcado Sabéis que está bien A mí me gusta Este es el traje de diario Este precioso traje Que me vuelve loca Luego tenemos El formal Que me gusta Los hombres trajeados No sé si os lo habré dicho alguna vez Pero me pirrien Me encantan Y que tenga la corbatita Raya Súper mona También me vuelve loca Me encanta Pero me encanta La verdad es que yo estoy contenta Con este personaje De deporte Básicamente El que me apareció No lo he cambiado mucho Me gustó como quedó Y simplemente le cambié Un poquito los zapatos Pero me gusta así Está muy bien Está muy bonito Mirad que carita tan mona Que tiene Tiene una carita de niño Que le ha roto un plato En su vida Míralo Qué mono en serio De dormir Camisa afuera A mí que duerma Un hombre sin camisa Y estar abrazado a él Y él sin camisa Ah me encanta Es súper mono Así que camisa afuera Ni siquiera le he puesto zapatos Porque quiero que vaya descalzo Por casa A sus anchas De fiesta Pues así Un poquito así normal Nada del otro Mira qué culito Mira qué culito Así normal Un poquito trajeado Informal No sé Es una mezcla Entre formal e informal No sé Muy raro Pero me gusta Además que me gustan Los pantalones así Que hacen un poquito rayaditos Ah qué bonito Y de baño Nuevamente sin camisa Aquí todo fuera Y con estos Me ha parecido súper bonito Me gusta Eh 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 Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Odio que me pongan accesorios Que no me gustan Y me pareció muy bonito Este de aquí Porque me gusta Como queda doradito Eh eh no 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 le toques las piernas Que no le toques el cuerpo Ni a gira Está perfecto A mí la verdad chicos Es que este personaje Me gusta muchísimo Ahora lo que nos faltaría Sería ponerlo a vivir Enfrente de nuestros vicinitos Que son los punk Vamos para acá Vamos a darle a trasladar Porque no tengo dinero Para comprarme la casa Y unimos los fondos Ok perfecto Y ahora iremos a conocerlo Yo este personaje lo creo Lo estaciono aquí Y ya no lo vuelvo a coger Hasta que esté dentro de casa Es decir hasta que no sea Un miembro de la familia No lo volveré a coger Ahora cambiaremos E iremos con Nia E intentaremos ligar En esas 15 horas Que nos quedan Antes de que Bueno mentira 10 horas creo que nos quedan Antes de ir a trabajo Pues intentaremos ligar Con este señorito No 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 Yo quiero a Eric Ay míralo 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 ¿Quieres dormir? Pues vete a dormir Dormir Lo voy a dejar durmiendo Lo voy a dejar durmiendo Y nos vamos a cambiar Míralos Míralos Y nos vamos a cambiar Con salir y guardar Vamos a cambiarnos Con Nia Estaba durmiendo A ver Eh Ir a casa Ir a casa Ir a casa ¿Dónde quieres ir? ¿No estás en casa? Uy ¿Dónde está mi personaje? ¿Qué hace ahí mi personaje? ¿Veis? Es que esto es lo que os digo Se vuelve loca Está más gorda todavía ¿No? Mira la cara de felicidad No vuelvo a coger El otro personaje Aria se va a quedar Ya sola Porque ya está por ahí Catria Pero ¿Por qué tengo corazones Con esta mujer? ¿Por qué tengo corazones? Vamos a ir a casa Ir 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 A casa Vale Y la voy a mandar a dormir Porque necesita dormir Si no mal recuerdo Necesitaba dormir No sé qué ha hecho ahora La verdad La dejé durmiendo Pero no sé si se habrá ido De sus paseos nocturnos Creo que es solámbula Mi personaje creo que tiene tendencia A ser solámbula O salir por la calle Porque yo cuando estaba Con mi personaje Ania Que os lo tengo que presentar ¿He dicho Aria o Ania? Ya no sé ni cómo Ni cómo Se llama Ania Ania He dicho Aria Se llama Ania Muy bien No Ania La hija está en Minecraft No Aquí Espérate Párate 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 A ver si me aclaro yo Te mando a dormir Nia Pasas de mí Te das una vuelta nocturna Trajeada Porque yo no sé qué Campear atuendo Yo no sé qué haces Trajeada Con esos pelos Y esta mujer Que no conozco de nada Mina caliente Eh Tu hermana está aquí ¿No? Ahí Dale Dale Duro 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 Esta mujer Que no conozco de nada Está en nuestra casa todavía Y sigue jugando Oh se le ha recargado el sueño Perfecto Y sigue jugando No lo entiendo Yo no lo entiendo No lo entiendo Vamos a cosechar Ver Boca de dragón Me gusta Yo quiero tener dragones Yo quiero tener dragones Pues vamos a ir ahí A cosechar Que no sé qué hace Eh Nueva habilidad Ah Mira Pues tenemos una nueva habilidad Y podemos hacer algo más Ver boca de dragón Ver boca de dragón ¿Y qué hace? Y se queda mirándolo como estúpida Y ya está Bye 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 Es un ejemplar silvestro de boca de dragón Gracias No lo sabía Vamos a hacernos algo de comer Vamos a abrir la comida Abrir la comida Oh es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Teníamos esto chicos Hay que colocarlo en el mundo Vamos a abrir No abrir no ni Vamos a prepararnos Preparar comida Vamos a preparar Como estás gorda Vas a comer Cuatro raciones Ahora no Más adelante Vas a comer esta semana Solamente y únicamente Colocar en el mundo Únicamente ensalada Porque estás gorda Y yo no quiero que estés tan gorda Por Dios Al menos un poco de ejercicio Chicos Es bueno en la vida hacer ejercicio Y esta mujer está ahí Usar ordenador completo Completo Es que vamos a ir a trabajar En nueve horas Y esta señora A ver Tú no tienes casa ¿Por qué no te vas de mi casa? Fuera Fuera Aquí viene gente Que no conozco de nada Esto es muy 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 No sé si os ha gustado Cómo ha ido quedando la casa Ya os dije Que lo de la cama Es momentáneo ¿Y esto qué hace ahí? ¿Por qué está ahí tirado? Vamos a cogerlo Lo vamos a poner Momentáneamente No Momentáneamente Momentáneamente Ahí Aunque ahí quiero poner Para fregar la losa Cuando Pero igual Se va a quedar así Momentáneamente Y vamos a seguir con esto Con esto Con esto Tengo que saber Chicos ¿Tú has comido? ¿Tú has comido? Por cierto ¿Tú has comido? No, no has comido Pero ¡Ah! ¡No! Inundación ¡No! 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 Fregar Vas a fregar Vas a guardar eso Y nos vamos a ir A ver A nuestro señorito La idea es Voy a ver A mi gran amiga Del alma Pobrecita Beatriz Pobrecita Beatriz Uh Estaba así a la casa Me dijeron Vamos a ir a ver A nuestra segunda amiga Del alma Ya que Beatriz Ha desaparecido Se ha hecho vieja ¿Por qué se ha hecho vieja? No entiendo ¿Por qué se ha hecho Tan rápido vieja? ¿Qué hace? Ah, es verdad Que la he mandado a reparar Así, así, así Repara, repara Repara, repara, repara Vamos a conocer ahora A mi maravilloso Eric Mi precioso Eric Que como esté durmiendo Es que Es que le entro en la cama ¿Sabes? Bueno, no Lo que vamos a hacer Es hablar con todo el mundo Y sobre todo Ir luego al trabajo A ver qué tal nos va En el día de hoy A ver si conseguimos Ese asciendo Haciendo Haciendo, sí Enciendo Ese ascenso Y podemos conseguir Más dinero Y traer más dinero A casa Por continuar Llamar a la puerta Hola Elisa Quería hablar contigo Pero estás fuera Así que te vas a quedar fuera Vamos a ver Si está nuestro querido Eric Ahí está Tom Vamos a sentarnos A hablar Presentación amistosa Y me había presentado Con este hombre ¿Por qué no me sale Ahora Que lo conozco A la hora del día Vamos a hablar un poquito Conjuntamente Todos 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 Y ellos Eh, eh, eh Estos son ricachones Tienen que tener Por narices Por narices Tienen que tener Una máquina Bueno Y pensaba que había dicho Algo de quedarme en casa No quiero quedarme en vuestra casa Oh Míralo 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 Para Míralo Si le gustan Los ordenadores y todos Oh Míralo Míralo Que bonito Que sexy que es Me encanta Me encanta Ah, pues Necesito hacer deporte Vamos a hacer deporte Y vamos a conocer a Eric Nuestro maravilloso amigo Eric Oh, que bonito Y esta preciosidad aquí Chicos Quiero una Quiero una Fabricar una escultura Cuchillos Escultura de caballo Eh Eh Fabricar un mueble Taburete No quiero gastarme cinco Pero si quiero saber Que es lo de la escultura De caballos Para ver si luego Me ilusiona Y me sale algo distinto Que sea súper chulo ¿Dónde está mi personaje? Venga va Hacer ejercicio Que estás gorda Ahí Ahí Dale que te pego Dale, dale, dale Dale, dale, a tope A tope A tope Sí, la verdad es que me voy a comprar Ah, sí, me gusta Me voy a comprar desde que pueda Una Eh Lo que sería Oh, necesito comer Necesito comer Diversito comer Y diversión también Y un bañito Me vendría bien Esto de ir a casa de los vecinos Mejorar No quiero mejorar su casa Eh Oh Vamos a poner los cositos Cuatro horas No me va a dar tiempo Cachis Yo quería interactuar Con mi querido Eric Y sigue durmiendo Como una marmota Deja de dormir Deja de dormir Deja de dormir Que me tengo que ir al trabajo En breve ¿Y qué está haciendo? Un caballito Eso no tiene forma de caballo ¿Sabes, no? Eh, para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Inventario Oh Qué chulo Qué chulo Qué chulo Qué chulo Tengo un caballito Oh Eh Me ha costado solamente 15 Y me vale 20 Otra Otra Pues esta máquina va a ser Fabricar escultura Me ha costado 10 hacerlo Y me ha salido una cosa Que vale 20 Oh Pues esta máquina Va a ser muy Muy divertida Muy guay Yo voy a querer una Quiero una Quiero una Quiero una Vamos a despertar No, vamos a usar el baño Y luego lo vamos a despertar ¿Qué hace? Ah, que no quieres mear delante de este hombre Es eso, ¿verdad? No quieres mear Pero si va a ser familia tuya Despertar Va Vamos a despertar Que estamos con... Uuuu Uuuu Pero despiértalo ¿A dónde va? ¿A dónde va? Mi personaje se ha vuelto tonto, eh Tendríamos que comer Y nos quedan dos horas Para ir al trabajo Completado Despiértate, por favor Eric Dime que te has despertado Uuuu Uuuu Presentación coqueta Uuuu 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 Es el momento Es el momento Es el momento Uuuu 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 Qué bonito Uuuu Me han dado un nivel Uuuu Uuuu Alegrar el día Debería comer Conocer mejor Pero es que este momento Es tan bonito Para, 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 para Quiero sacar una foto Quiero sacar una foto Y se la enseñaré a mis hijos Y les diré Hijos Esto fue el momento Cuando nos conocimos Dar un consejo Sobre relaciones Vamos a darle un poquito Así de tema Tal Se quiere ir Como que se quiere ir Es creativo Uuuu Yo lo sabía Ay, 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 ay Ahora, ahora Ahora, ay, ay Qué monos Voy a sacar una fotito Así súper sexy Con mi queridísimo Y futuro marido Uuuu Sacar fotito Uuuu Qué mono En serio Qué mono Qué mono Qué mono Qué mono Y ahora rápidamente Rápidamente ¿Cuánto nos queda de horas? Para el otro Ah, 28 minutos No va a dar tiempo A tomarme nada Todo lo que hago por ti, Eric Voy a ir a comer Voy a ir al trabajo Sin comer Lo que hago por ti Ir a casa No, vamos a ir aquí Y así ya la dejamos Preparada para ir al trabajo Y va a tener que ir con hambre Y va a estar muerta de hambre Pero da igual Hemos conocido a nuestro maravilloso Eric Nos vamos a ir al trabajo ahora En el siguiente capítulo Vamos a por el ascenso Pero vamos A por ello A por ello Pues eso chicos Quiero que me pongáis en los comentarios Tres cositas A lo mejor son más o menos La primera es muy importante Cómo hago mi jardín Quiero tener mi propio jardín Quiero cultivar Quiero hacerme rica Cultivando tomates Como hacía mi abuelo Pues lo que mi abuelo Pues consiguió Los primeros momentos Pues trabajando con tomates Y luego ya sacó su empleo Pero que trabajó primero con tomates Así que nosotros vamos a empezar También con tomates Vamos a hacernos ricos Cultivando tomates Así que decirme Fuera de mi casa Decirme Cómo puedo tener mi Digamos Mi huertita Decirme si me puedo quitar Estas cosas de encima Por favor Decírmelo Quiero quitarme a este hombre Roberto Ram Hay alguien en mi vida Más importante que tú Es que tú no eras de importante No sé por qué tocas en mi puerta Por Dios Fuera Largo Largo Y mi sim Está a punto de acabar De trabajar Y la última cosa Chicos Es que decidáis Si salir A tomar algo Con este hombre Es decir Tener nuestra primera cita Intentar ligármelo Intentar que seamos amantes O lo que sea Da igual Estoy súper contenta Novios No, todavía novios no Pero sí tener nuestra primera cita E intentar camelármelo un poquito Que tengamos una buena relación Los dos O si queréis Que os presente bien Bien formalmente Muy bonito Y enseñaros la casa De mi queridísima Ania Viene con ganas De ir A comer A comer A comer Así que vamos a Comernos la última ración Que nos queda Vamos a ir Al bañete Al bañete Ahora sí que sí chicos Lárgate de mi casa Por favor Lárgate Roberto Lárgate Pues eso Decidme esas tres cositas chicos Y si hay algún consejo O algo Que me queráis dar Porque yo para esto Soy inexperta Pues ponérmelo Porque me vendrá súper bien Pero súper súper bien Dicho esto chicos Os dejo aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Y vamos a tener que bajarle de peso A esta señora Pero ya 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 Si acabas de hacer eso En el siguiente capítulo Nos pondremos a correr Porque lo necesitas You need Lo necesitas A seguir programando Ah Puedo crear un virus Por eso Que no me enrollo más chicos Espero de verdad Que os haya gustado muchísimo El capítulo Lo que os esté gustando muchísimo A esta serie A mi me enganchan Y me encantan Y dicho esto chicos Como siempre Cualquier cosita En los comentarios Y hasta adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!